Hola a todos, soy Sandra Escallón, colombiana aquí en la ciudad de Nueva York. Yo les traigo la historia de Juan Carlos Ruiz, reverendo y confundador del movimiento Nuevo Santuario, quienes ayudan a inmigrantes aquí, en nuestra ciudad. Esta es su historia. Terminé en la ciudad de Nueva York porque estaba buscando un lugar donde podía dar mis servicios. Llegué a Nueva York en el 2004. Ya había sido ordenado sacerdote. En ese tiempo de ocio, entonces yo empecé a involucrarme con organizaciones de derechos humanos y organizaciones ambientalistas. El nuevo movimiento Santuario surgió básicamente como una respuesta a la ineficacia de estos planes pastorales dentro de nuestras iglesias, de nuestras comunidades de fe para responder de alguna manera digna a la construcción de comunidades saludables. Nosotros aquí en Nueva York tenemos más de 6 mil voluntarios, ciudadanos que están acompañando a esta gente más vulnerable y lo decimos a gritos y lo decimos con nuestra presencia en las cortes, lo decimos con nuestra presencia en el edificio de migración, lo decimos con nuestros cuerpos en la calle, marchando, protestando, pero también proponiendo. Viene gente que ha estado aquí 20 años y todavía su estatus está irregularizado y quieren ver si hay solución. O viene gente aquí que también necesita una orientación de cómo defenderse si acaso la policía migratoria llega a sus casas, qué armas ellos tienen, pueden utilizar. Estamos viendo la posibilidad de empezar a reunificar a las familias, especialmente a estos padres que han sido separados de sus hijos. Tenemos gente refugiada en nuestras iglesias, tenemos tres familias, tres mujeres que han pedido santuario con nosotros. Pueden refugiarse en una iglesia, en un templo, mientras nosotros junto con ellos podamos trabajar para que se les dé un alivio y puedan quedarse aquí con sus comunidades y con sus seres queridos.